El día jueves... Bien, es parte entonces del debate que se desarrollaba en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos ahora a escuchar al Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aizami, cortesía del Canal del Estado. ...200 mil millones de bolívares para la adquisición de útiles escolares y así seguir protegiendo un número importante de familias venezolanas y además garantizando que nuestros niños, niñas, adolescentes que participan en este año escolar tengan todo lo necesario para su educación. Son 200 mil millones de bolívares y con eso vamos a llegar, o con estos primeros 200 mil millones de bolívares vamos a llegar hasta el 50% de la matrícula estudiantil nacional. Un gobierno que protege la educación pública gratuita y de calidad. No solamente es brindar las condiciones de infraestructura y de escolaridad a nuestros estudiantes, sino que también garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Las canaimitas, los útiles escolares. Ya el ministro Elías Jawa informaba, millones de libros de la colección Bicentenario van a ser distribuidos de manera gratuita también a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros estudiantes. Este es el primer punto de cuenta con recursos aprobados por el Presidente de la República. También en este mismo sentido, el Presidente aprobó el Plan Callapa de Mantenimiento Escolar 2017-2018 para remodelar, reparar, mantener algunas unidades educativas. Son 30 mil 249 millones de bolívares que están destinados para la callapa escolar. Vamos a preparar, vamos a preparar los consejos comunales, fundamentalmente esta tarea es para los consejos comunales, para el Poder Popular, para los CLAP que hacen vida alrededor de las unidades educativas, para las organizaciones de base, para la comunidad estudiantil, la comunidad también de padres que hay alrededor de cada unidad educativa, a prepararnos para garantizar en el inicio de clase del año escolar que nuestras escuelas estén óptimas, óptimas, como merecen nuestros jóvenes, como merecen nuestros estudiantes. También, otro de los temas que abordamos es el tema de los servicios públicos. El Presidente de la República también aprobó 100 mil millones de bolívares destinados para lo que es el sistema de alumbrado público. Asignación de luminarias y bombillos de alumbrado público, restitución o sustitución de cables deteriorados, sustitución y reparación de equipos y accesorios relacionados con el sistema de alumbrado público, conectores, codos, fusibles, fotocélulas, etc. y sustitución de postes o instalación de nuevos postes de alumbrado público. Son 100 mil millones de bolívares también aprobados por el Presidente de la República para este servicio tan importante, el alumbrado público. También el día de hoy el Consejo de Ministros aprobó la distribución, atención, compatriotas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. El día de hoy han sido aprobados 269 mil 252 millones de bolívares para los aportes legales excedentes ordinarios por recaudación del CEÑAT. Casi 270 mil millones de bolívares que van destinados directamente a los estados y a los municipios. ¿Producto de qué? De la eficiente política tributaria que hoy goza nuestro país. Recursos que constitucionalmente, así lo establece nuestra Constitución, el 20% de estos recursos deben ser destinados, del excedente, deben ser destinados para los estados y los municipios. Y en estricto cumplimiento del mandato constitucional, hoy estamos aprobando la distribución de estos recursos para los estados y los municipios. Recursos que deben ser utilizados y así exhortamos a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. En primer lugar, para garantizar el salario y la protección de los puestos de trabajo a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, de la administración pública. Y la inversión necesaria en los estados y en los municipios, sobre todo en los servicios donde atiende o tiene competencia directa las gobernaciones y las alcaldías. Son 270 mil millones, redondeando la cifra, que ya a partir del día de mañana estarán siendo distribuidos estos recursos a los estados y a los municipios. Aquí está la distribución por estados y lo que corresponde. También, ya para finalizar, queremos compartir una extraordinaria noticia, sobre todo para el pueblo venezolano. Un pueblo que, entre otras aficiones, está el béisbol, el béisbol venezolano. El presidente de la República, año tras año, ha venido haciendo las inversiones necesarias para garantizar las temporadas de béisbol nacional. Y en este caso, queremos informarle al país que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado el aporte directo a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de 9 millones 950 mil dólares para el desarrollo de la temporada 2017-2018 y la Serie del Caribe 2018. Recursos que van directamente, aquí está, a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. 10 millones, casi, de dólares, de dólares, para cubrir los contratos correspondientes a peloteros, técnicos, directivos en el exterior, boletería aérea internacional, material deportivo, etc. Es una inversión que, año tras año, repito, de manera religiosa, la revolución bolivariana ha venido garantizando. Por lo que ya podemos decirle a todo el país que está garantizada la temporada de béisbol profesional para todo nuestro pueblo, para toda nuestra afición pelotera y que sea un espectáculo de altura como lo ha sido estos últimos años la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Así que eran parte de las informaciones que queríamos compartir con todo el país además de ratificarle a todo el pueblo de Venezuela nuestra firme, irrenunciable y absoluta convicción antiimperialista no habrá imperio en el mundo, no habrá potencia extranjera en el mundo que pueda con la voluntad soberana, digna del pueblo venezolano no podrán ni con amenazas ni con pretendidas sanciones detener el rumbo firme de nuestro proyecto revolucionario. de nuestro modelo socialista. Así que ante estas nuevas amenazas, ante estas nuevas pretendidas sanciones del imperio más asesino que haya conocido la humanidad mayor unidad nacional, unidad cívico-militar hace poco hemos concluido los ejercicios de soberanía bolivariana ejercicios extraordinarios, maravillosos queremos hacerle un reconocimiento a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana si queremos la paz, preparémonos para ella hoy el país demanda tiempos de gigantes y el pueblo venezolano es un pueblo gigante un pueblo que ha sabido con conciencia con firmeza, con dignidad, con patriotismo ir avanzando, avanzando y enfrentando y sorteando todas las adversidades así nos los enseñó Bolívar el pueblo de las dificultades así también nos los enseñó nuestro amado comandante Hugo Chávez el pueblo invencible somos los hijos de Bolívar somos los hijos de Chávez y por eso a mayor amenaza imperial mayor revolución mayor inversión social mayor unidad para seguir empujando este proyecto para seguir haciendo de la Venezuela un país potencia un país hoy admirado por el mundo por su convicción democrática además porque hemos logrado en perfecta unidad cívico-militar lograr la paz con la constituyente con nuestra Asamblea Nacional Constituyente así que este mensaje final de aliento, de esperanza renovada de seguir juntos transitando este camino el camino que nos va a llevar de nuevo hacia una gran victoria verá el pueblo venezolano que luego que superemos estas adversidades estas amenazas que hoy ciernen sobre el destino del pueblo venezolano lograremos coronar el pueblo venezolano le culturez en este momento